¿Qué tal, colega? Bienvenido una vez más aquí a DIRCOM.TV, si estás en nuestro canal de YouTube o al podcast DIRCOM, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Hoy quiero hablarte de un tema que para mí es también dentro de todos los que estamos hablando importante tener en cuenta, se trata del liderazgo. Ya en otros episodios lo hemos hablado, hoy lo quiero hablar desde el punto de vista del liderazgo y la figura del líder en este contexto social. En cuarentena, donde nos confinan, donde estamos encerrados, donde no podemos salir para cuidarnos y cuidar a los demás, pero a la vez hay que seguir trabajando, tener un área a cargo de trabajo, equipo, grupo, empresa. Y desde el grupo DIRCOM siempre tratamos de gestionar, intentamos la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación por expertos latinos como vos, y esos temas, bien latinos, también traemos a personas latinas, como Daniel Rávalo, que hoy está aquí, el magíster Daniel Rávalo, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, de ALARP. Seguramente la conoces. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Soy Juanjo Larrea. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Un gusto estar hablando con vos nuevamente. Para mí es un placer, Daniel, y he estado hablando del liderazgo que en otro momento, en un episodio con vos, hicimos una entrevista donde vos te especializás en materia de liderazgo y nos comentabas distintos tips o maneras de ser cada vez mejor líder. ¿Cuándo será líder? ¿Cuándo no? ¿Si se nacía? ¿Si te podían nombrar? Hoy, Daniel, el contexto social es diferente, lo decía al principio. Yo supongamos líder de un equipo, nombrado o natural, pero estoy encerrado. Estoy en mi casa, no puedo contactarme presencialmente con las personas. Primero, ¿cómo ves al líder hoy ese que está encerrado? Después te voy a preguntar sugerencias. Mira, en principio, lo veo complicado si él no está alfabetizado digitalmente, si él no conoce las redes, si no conoce nuevas tecnologías, si no las implementó cotidianamente en el desarrollo de sus actividades en la empresa. Esa es una gran desventaja que tienen los líderes de hoy que no manejan nuevas tecnologías. Si vos le preguntás a un líder militar una de sus principales estrategias, te dicen, es importante prepararse en tiempos de paz para la guerra. Entonces, en una organización, en épocas de bonanza, si vos no te preocupaste por capacitar a tu personal de estar al tanto con las nuevas tecnologías, de aprender estas nuevas herramientas de comunicación, de no comunicarte, no saber comunicarte con las nuevas generaciones, y estás en una situación de crisis vos también, más allá de la pandemia, vos tenés una grave situación personal. Y hay que ver si vas a poder continuar siendo líder en tu organización, y si no, otro no va a reemplazar porque conozca estas tecnologías. Es complicado, en estos tiempos de cuarentena, darle solución a aquellos que no manejan tecnología. Mira, déjame decirte algo, Daniel, porque siempre vengo reiterando, lo venimos diciendo, y con vos nos hemos cruzado en cientos de congresos, dos seminarios, donde uno predica, comunica, solicita, por favor, a los demás colegas, estudiantes, docentes, consultores, etc., que la capacitación debe ser constante, la formación, la actualización de los conocimientos, primero para seguir aprendiendo y no quedarse en el camino, y segundo para tiempos como estos, que es tal cual lo que estás diciendo. ¿Qué importante, y sin importar tu edad, es la tecnología en el colectivo social imaginario de nuestra sociedad mundial, que todo el mundo la está usando, hasta las abuelas con Skype, o Skype como lo llames, para videoconferencias, etc.? Y hoy te encontrás en una cuarentena, como dice Daniel, y si no estás sabiendo usar la tecnología, lo importante es lo que dijiste al final, Daniel, podés llegar a perder tu posición como líder. Exactamente, exactamente, vos sabés que me acordás mucho en un viejo congreso que hicimos juntos allá por Colombia, cuando vos les decías, levante la mano el que tiene Facebook, levante la mano el que tiene un celular, que tiene WhatsApp, y decían, mírense, y todos estamos conectados con una tecnología. Bueno, ¿cuántos entendieron ese mensaje? ¿Cuántos realmente fueron perdidos? ¿Cuántas empresas hoy no hicieron verdaderamente, o anteriormente, un análisis de su FODA, fundamentalmente con las amenazas y las debilidades que tenía su empresa? ¿Cuántas empresas no han hecho un simulacro de crisis? Como este, no se lo imaginó nadie, por ahí hacen un simulacro de evacuación de incendios, pero no hicieron un simulacro ante una pandemia, cuando tuvimos el ejemplo con la gripe A, cuando hemos sufrido, lo que más sufrieron fueron las instituciones educativas, no se llegó a este estadio, en cambio, ahora, si vos, uno serían los tips para tener una buena comunicación y ser un buen líder, no manejás Zoom, no manejás grupos de WhatsApp, no manejás videoconferencias, aunque sea por tener Skype, Zoom es algo más moderno, la plataforma que por ahí estamos utilizando ahora, donde podemos compartir pantalla, donde podemos hablar con nuestros clientes internos, con nuestros públicos internos, Entonces, si vos no manejás esta tecnología, ¿cómo vas a poder seguir manteniendo el liderazgo en tu organización? Es muy cierto lo que decís, porque uno como líder tiene que realizar no solamente una conversación verbal, sino también, como decía Daniel, poder presentar, valga la redundancia, presentaciones, imágenes, infografías, proyectos, organigramas, mapas, donde el otro necesita verlo, y donde se simula una reunión de directorio presencial. Es una reunión presencial a distancia. Claro, claro. Cuando yo rendí, mirá, te voy a poner un ejemplo típico, ¿no? Cuando yo rendí el examen final en la Maestría de Nuevas Tecnologías en la Universidad de Barcelona, tenía tres profesores, miraba la cámara, tenían mi trabajo, tenían mi power, y yo hablaba con ellos, y así rendí mi examen final. Y ellos lo toman como un examen presencial, a distancia. ¿Qué diferencial hay de tenerlas personalmente tomando un mate en conjunto, cada cual, como haces vos, tomando un mate a la distancia, o un trago, ¿no es cierto? Y conversando, ¿no es lo mismo un desayuno de trabajo? ¿Por qué se va a interrumpir eso? Se puede hacer perfectamente. Y en las actividades, hoy en día, todas las empresas, fíjate que la gran mayoría de las empresas, y vos lo sabés muy bien, ya están tomando empleados freelance. Que no tengan, porque eso también, le aumenta su capacidad económica, porque no gasta en viáticos, no gasta en comida, el empleador tampoco gasta en otros servicios que les tiene que brindar, el servicio es más por resultados, por actividades, ¿no es cierto? No tiene un horario de trabajo, simple y cual cumpla con los objetivos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. A poder manejar, no solamente los líderes, que los líderes y todo su equipo de trabajo, puedan tener que manejar, sepan manejar esta tecnología. Tomemos de la base que el principal motivo por el cual uno es líder, es por la capacidad de influencia que tienen los demás. Ahora, ¿qué capacidad de influencia vos vas a tener en tu equipo, si vos no conocés las nuevas tecnologías? Es fundamental, es fundamental conocerla para que vos tengas una buena comunicación y que tu equipo te siga siguiendo, porque si tu equipo no te sigue, dejas de ser líder. No existe un líder de una persona sola. Claro, hasta acá entiendo que la capacitación, como decíamos, debe ser constante y si no lo hiciste has perdido mucho tiempo, más allá de que esto va a marcar un antes y un después en los procesos organizacionales. Ahora, ¿el líder se encuentra solo? Está bien, podrá hablar por teléfono, podrá chatear. ¿Pero qué sugerencia le podemos dar a aquel líder que se encuentra como gato encerrado, quiere interactuar con su gente, manejos de la ansiedad, debe reunirse comúnmente, le sugerís que haya un diálogo permanente? Mira, yo les sugiero que mantengan en su horario de trabajo. Si ellos tenían un horario determinado de trabajo en su oficina y tenían una serie de planificación de actividades, vos sabés muy bien que los archivos se comparten por trae. Sí, claro. Toda la información se comparte en las líneas. Entonces, vamos a tener que separar acá dos cosas. Yo les sugiero al líder dos cosas. Primero, quedarse con el equipo fundamental que maneja nuevas tecnologías, armar como dos equipos. Uno que maneja nuevas tecnologías y otro que no las maneja. Entonces, con el que maneja nuevas tecnologías, va a tener que seguir dándole fuerza a la empresa en las actividades y en los proyectos que tenía. Con el que no maneja tecnologías, parte de ese equipo que maneja tecnologías tendrá que hacer un curso intensivo para que ese equipo lo más rápido posible maneje nuevas tecnologías. Porque, ¿vos sabés cuándo termina la cuarentena? No. Dijeron el 12. Andá a saber si termina el 12. Y depende en qué país estés o te encuentres, las autoridades irán diciendo cuándo termina esto o no. Es importante lo que decís de la capacitación así, rápida, repentina y crítica, ¿no? Porque si no, no se va a poder avanzar. Y el equipo que maneja nuevas tecnologías, que sabe compartir en Drive, que sabe manejar Zoom, que sabe manejar los grupos de difusión, WhatsApp, hay muchas cosas que puede hacer. Inclusive, hay actividades que a veces en una empresa no se hacen porque falta tiempo. Ahora tiempo tenés. Por ejemplo, la finalización al cliente. ¿Vos fijaste que hay empresas de turismo que están vendiendo pasajes para cuando se levante la cuarentena, ¿no es cierto? A una menor cantidad de precios, a un precio mucho más económico. Son alternativas que están buscando. El otro día, escuché algo buenísimo, ¿no? Un restaurante, ¿no es cierto? Por ahí uno habitual, vos que vayas siempre a cenar o a almorzar. Ese restaurante está vendiendo vales, dije uno por ejemplo, ¿no? Está vendiendo vales de mil pesos, mil cientos pesos, dos mil pesos, para que vos lo puedas comprar y después utilizarlo cuando se levante la cuarentena para que ese restaurante pueda mantener a su personal. Es una idea fabulosa. Y va a ver, el habitué a ese restaurante, si vos vas, te atienden bien, vos vas a ir a apoyarlo. Entonces, es el momento también de ser creativo, de empezar a buscar otras alternativas que nunca pensaste que en tu empresa las pueden llegar a favorecer. Y tal vez no lo investigaste porque no tuviste tiempo, ahora tenés todo el tiempo del mundo. Olvídate por ahí de tu horario. Si bien en tu horario tenés que estar conectado para que toda la actividad se pueda cumplimentar. Conectado quiere decir no estés todo el día en línea, pero estás en tu lugar, elegís un lugar en tu casa, haces tu propio búnker, te preparas con tus papeles y tratás de organizar tu drive, ¿no es cierto? De una manera cómoda, visible y que no te confundas con tus cuestiones personales. Así es como vos oportunamente me has dado una mano para organizar mi drive, ¿no es cierto? Porque uno tiene que tener, como dijiste vos, la capacidad de aprender siempre. Tengas 20, 30, 40, 50, 70, mientras que vos quieras estar en actividad, tenés que tener la capacidad de estudiar, adaptarte y fundamentalmente entender estas nuevas tecnologías que van rotando y van cambiando y van apareciendo nuevas. Uno no puede quedar en margen de eso. Sí, y que no va a quedar otra que si no lo hiciste antes lo tenés que hacer ahora. Hay un cambio, como también te decía anteriormente, la sociedad ha hecho ahora un curso muy acelerado de uso de las tecnologías. Así que vamos a un cambio de paradigma muy grande. ¿Cuál será? No sé, pero el que estamos hoy no. Va a ser algo totalmente modificado. Daniel, te quiero agradecer mucho estos minutos que nos regalaste. Daniel Rávalo, presidente de Alarp, en este caso Alarp Internacional. Daniel, si te quieren encontrar, contactarse con vos, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Sí, me pueden encontrar a través de daniel.arroba.com.ar o Daniel Rávalo en Facebook o en Alarp. Y dejame, antes que terminate, quiero hacer un comentario que también Alarp acaba de definir que va a suspender su Congreso Internacional que tenía previsto para el mes de octubre en la ciudad de Santiago de Chile. ¿No es cierto? Allá en Chile. Pero lo vamos a hacer el año que viene. Pero ya estamos planificando la idea de hacer el primer Congreso virtual, porque no queremos perder con nuestro miembro de Alarp esa oportunidad, ese contacto que tenemos anual. Entonces, también nos estamos adaptando a ver si podemos llegar a concretar ese Congreso virtual por primera vez. Entendiendo que esto nos puede pasar en otras oportunidades. Y, por último, quedate en casa. Yo te cuido, vos cuídame a mí. Un fuerte abrazo, Dirkom. Daniel, gracias por todo. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo.